¡Suscríbete al canal! 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 la endoyama, pero también la tengo que mirar, y la endoyama es la que nos da, la que usa el carbón. Necesito carbón a montones. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Esto. Polvo y polvo. Necesito mucho. Esto para hacer fertilizante floral necesito el polvo de las flores. Voy a intentar hacer con la flor mística rosa, pero no quiero tampoco quedarme sin ello. No sé. Vamos a arriesgarnos. Estas dos y de esto... ¡Uy! 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 Eso no es esto. Sale uno de cada una. Qué chufa, ¿no? Sale muy poco. Sale muy, muy poco. Es que no tengo muy pocas flores. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Se me queda pequeño el inventario, ¿eh? Se me queda pequeño para lo que veo. Para lo que veo. Para lo que veo. Por lo que veo, por lo que quiero. Vale. Me voy a coger... Es que no tengo más. Es que no tengo más. Por eso iba en busca y captura. Es que me hace falta más flores. Más flores del botania. ¿Cómo puedo yo plantar? No puedo plantarlas. Tengo que sacarlas. Valiendo. Tengo un pétalo más. Que este pétalo me da para nada y menos. Y por aquí a ver si tengo alguna flor más del botania. Por algún casual. Ah, un pétalo. Tengo un pétalo amarillo. Pues a lo mejor de esto ya sé que puedo hacerme algo. Vamos a probar. Vale. Tengo ya todo esto. Y para hacer una... Es que lo necesito. Necesito... Vale. Me da igual los tintes. Ah, son tintes. Me cago en... Y esto no son tintes. Me cago en... Ah, son tintes. Zenutrio. Zenutrio. Perdón. Soy lobo. Son tintes. Son tintes. Los tintes los consigo de cualquier planta. De esta, por ejemplo. Y es que no hace falta... Mira, hasta consigo polvos florales. Mira qué cosa. Son tintes. Tintes rojos. Uno. Y me valdrá con el turbipán normal. Tinte rosa. Vamos a probar. Vamos a probar. Entonces es con el polvo de huesos. Tengo por aquí huesos. Por abajo. Si no lo puedo mal. No lo tengo. Muchos. O sí. Los tengo. Ah, tengo de sobra. No sé de qué, pero tengo de sobra. Inventario lleno. Esto. Ah, mira. Tenía de ir a gemas de alma. Esa la se va a dejar en otra parte. No sé ni cuánto tiempo llevo. Vale, minutos. Ah. Ah, dejad un poco más. Que es el del dientes. Que podéis verlo más, con más tranquilidad. Vale. O sea, un poco de polvo de hueso. Quito este orete. No tengo espacio para oro. Bien. Bravo, campeón. Claro que sí, campeón. Ah, iba a hacer espacio. Es que esto es horrible, eh. Esto es horroroso. Con tantas cosas. Es horroroso. Es claro, y al coger cojo también semillas, 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 semillas de cucumber, de cucumber. Perdón. Perdón. A ver, pero ahora estoy pidiendo perdón. En algún momento vais a oír de todo aquí. Ni perdón, ni nada. Y por... Fastidéis. Que ahora soy muy... Muy cool. Está bien. Y también se ha arreglado el tema este de... No es. Del rojo. Que aparece. Pues no, tiene que ser con tintes específicos. Qué cabrones. Tinte rojo. Esto, tinte rojo de algo. ¿Qué es? Me daíos. Vamos a ver si tengo tinte rojo. Tenía uno de tinte rojo, así que necesito otro más. ¿Dónde está? Oh, tengo desambleos. Menos amarillos. Sí, tengo desambleos. Ah, pared. Amarillo y rojo. Y dormir, dormir. Oh, ¿qué se dice dormir? Dormir, dormir, dormir. Sí, duermo. Qué buena. Vamos a ver. Bueno, pues entonces, si es con amarillo, es que esto es polvo floral. Es polvo floral. No es tinte. Esa es mi equivocación. Esto es tinte, esto es tinte. Esto no es tinte. Y esto es polvo floral, así que lo he hecho mal. Antes, ¿no? Sí, porque he hecho polvo floral en vez de hacer tinte. Vale. Pero imagino que con cualquier tinte me va a dar. No creo que sea tan estricto esto de los tintes. Vale. Vamos a hacer el fertilizante. Que este fertilizante, si no recuerdo mal, antes voy a hacer nada y armarla. Creo que era... Fertilizante... Oh, vale. He cambiado. Tintintintintin. Mortero. El polvo. El fertilizante. Cualquier polvo para hacer fertilizante floral. Cualquier polvo floral. Y también para cualquier tinte. Y... Oh, esos. Imagino que con esto salen más... Hay más probabilidades de que salgan flores. ¿No? Sí, hay más que... Ah, va, díganse de más. Yo, joder. No me ha salido una. Esta a mí. Esta a mí. Y voy a hacer polvo a montones. Voy a hacer aquí de esto... Pero entonces este también me debería, ¿vale? Sin tinte, claro. Solo polvo florales. Equilicuado. Bueno, no debería haberlo hecho, pero bueno. Ya está hecho. Voy a coger. Como tengo ya por aquí a montones... Pues me lo pongo así. Me lo pongo a Zaw. Me lo pongo a Zaw. Ay, a Rikki Tron. Rikki Tron. Hace me de ir esa. Muy bien. Tengo mucho down. Tengo mucho tempo. Tengo mucho down. Woman del Callao. Bueno, esto es una maravilla. Así sí que se juega. Así que sí que se juega bien. Hombre. Tengo más flores aquí. Bueno. Voy a hacerme aquí... Con el poder de la flor. O sea. Tengo aquí el imperio de las flores. O sea. Una cosa es que me meta... Una cosa es que acepte... Y otra cosa es que... Una cosa es aceptar al homosexual. Y otra cosa es meterse un poco con la pluma. No me meto, ¿eh? Acepto a la persona tal como es. Pero bueno. Hay veces que se esfuerza. Es el chiste. Que puede ser ofensivo. Y si ofendo a alguien, pues mira. Ahí tiene el botón para desuscribirse. Me ha quedado solo. Aquí me quedo solo. Anda. ¿Esto qué era? Nada de todo. Canola. Toca la canola. Vale. Ya he dejado de desvariar. Que estoy desvariando un poco. Bueno. Pues ya sé cómo sacar un poco las flores. Se me estarán guardando donde tienen que guardarse, ¿no? Sí. Voy a hacer un poco más... Vamos a saber qué hacemos más del Léxica Botania. Vamos a seguir un poco más. Ahora me dice que haga una Endoyama. Y esta Endoyama va a ser para quemar, quemar y quemar. Entonces pide pétalo marrón. Pétalo gris. O sea, dos marrones, un gris y un rojo, ¿no? Vale. Tengo marrones. Tengo el gris. Sí. Bueno, gris claro o gris oscuro, porque no sé cuál será. Pero tengo el rojo. Gris rojo y marrón. No tengo marrón. Tengo que conseguir marrón. Vale. Pues entonces tengo que seguir como estaba. No me vale. No me vale. Y como tengo que seguir, pues voy a coger el patulipán blanco. Mira, este es el disc claro. Esa fábrica aquí viene. No, no vale. No vale. ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿Qué estoy haciendo mal? No puedo estar haciendo mal otra vez. Ah, coño. No. Eh... ¿Por? ¿Qué ha pasado? tiene que ser amarillo no, si muy floral cualquiera vale he hecho todo de tinte rojo y me ha salido el fertilizante el fertilizante floral polvo de hueso no me ha salido antes así tinte, 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 tinte ¿y esto qué es? tinte, 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 tinte tinte, 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 tinte si antes lo he hecho ¿qué ha pasado? funcionan esas las recetas típicas de los florales fertilizante floral, polvo floral púrpura azul sí, pero los polvos ya no tengo más polvos eh, me ha pasado algo polvo de hueso más polvo floral marrón a ver, voy a mirarlo en el normal claro que no me aparecía el polvo de hueso bonemil no sé por qué no aparece por polvo y con esto y un bizcocho en la mesa de grafteo tintes, tintes no sé por qué no hay no sé por qué no hay no sé por qué no hay No tengo tintes amarillos, no tengo tintes amarillos. Vamos a probar ya lo que pone ahí, pero es que no es eso, pero bueno. Vamos a ver, flores amarillas. Vamos a probar, yo juraría que antes me ha salido sin tintes amarillos. ¿Eso es flor amarilla? Vamos a ver si esto me da también. ¿Me das? Me das, hola. Vamos a por ello. Y eso no es flor. ¿Qué zona, zona flor? A ver, tinte amarillo, tinte amarillo. Tinte rojo, tinte rojo. Y ahora sí me lo da, pero si yo cojo aquí y digo tinte rojo, tinte rojo, tinte rojo, me lo da. Antes me lo ha dado, antes me lo ha dado. O soy yo que me lo estoy inventando. Yo juraría me lo ha dado sin tintes amarillos, pero bueno. Ahora me lo da con tintes amarillos, pues no voy a quejarme. Mira, tintes amarillos, tengo por... Por allí tengo alguno en casa. Allí tengo alguno también. Y aquí tengo algo, mira, ala, ala. Aquí ya tengo de su granada. Si es tintes amarillos, puedo hacer tintes amarillos. Me ha rayado, yo juraría que lo he hecho sin tintes amarillos. Pero, ya no sé, no lo voy a asegurar. No, no, no. Me ha despistado un poco el tema. Voy a poner el móvil. Llevo veinte minutacos. Yo no sé cuántos serán de capítulo, porque en realidad he cortado algo, seguramente. Algo que me puede quitar suscriptores, a lo mejor. ¿Qué habré cortado? Ah, no sé. Siempre corto algo. Porque es que, claro, sois de mente muy pura y no puedo yo deciros cosas. Que va. Lo que corto es lo de menos, en realidad. Lo que veo que no pinta nada, algún eructo, o algo así, o sea. Ay, qué calor tengo. Dios. Tío, ha chicharrado, eh. Chicharrado, pero aquí está ando grabando. Hombre, por vosotros. Por vosotros, mis fans. Tronco. Jugar. Qué lag me está dando. Mira, es que el servidor está diciendo, hasta aquí llego. No llego más. Además, te va a sacar más flores. Todas flores chatos. Hay flores, hay flores, hay flores, hay flores, 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 flores. Más flores. Pues, ala. Ya tengo, tengo la marrón, tengo la roja. Vamos, que hago la endoyama. Y os la enseño. La endoyama. Es que os la enseñe, es que os la enseñe. 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 Mirad que larga. Mirad que larga la tengo, mirad que larga la tengo. Vamos a hacer la endoyama. Iba a dejar de hacer el gilipollas, porque lo mío ya es de juguera de guardia. A ver. No me puñeteres. Me puñeteres. A verlo aquí mientras. Flores místicas. Y seguimos. ¿Por qué? Ah, no, que no es este. Perdón. Quizá aquí la endoyama. Una. Y la endoyama genera mano a mano. Tum, tum, tarum, tarum. Vale. O sea, dos marrones, una roja. Vamos a dormir. Creo que tengo dos marrones o un marrón. Dos marrones necesito. Y tengo... ¿Cuántas? Marrones. ¿Una solo? Venga. Creo que me da dos. Me da dos pétalos. Me da dos pétalos, así que voy a tener suerte. Dos marrones. Una roja. Y... ¿Una qué más? Me hago el lío con el... Uno. El Breaking Dance. Dos. El Cruzadito. Tres. El Maquillason. Cuatro. El Roboco. Vamos a ver. Una por aquí. Dos marrones ya, ¿no? Las dos marroncitas aquí. Qué bien entran, eh. Yo pensaba que me iba a costar más esto. Y una gris. O sea, una gris que voy para acá. Cojo este. Me lo pongo por aquí. Voy aquí. Hago esto. Y con esto y un bizcocho. Hago la Endoyama. No. Con esto no. Uy, qué ha pasado. Eso sí. Y ahora digo... No. Aquí abajo. Y con esto y un bizcocho. Hago una Endoyama. Una Endoyama. Que voy a poner. 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 Voy a poner por aquí. Me dejo una azul aquí. André que también yo. Las Endoyamas las voy a poner aquí. Donde no me quemen cosas. Pero no voy a ver nada. Aquí. La primera Endoyama. Y después de poner. La primera Endoyama. Voy a poner. El Mala Spreader. Y como soy muy listo. Que no he hecho. La varita. Ja. La varita vinculante. Debe haber sido un poco. Fail. Y no la he hecho. La he visto antes. Pero no la he hecho. La varita de bosques. Que se hace con. Con madera y dos pétalos. Vale. La voy a hacer ahora. Se hace con esta madera. O sea. Eran tres, ¿no? O sea. Ahora sale alguno. Vale. Tres. Esta madera. Y dos pétalos. Que me dan igual. ¡Hala! Y con esto. Ahora puedo decir. Traca. Traca. ¿No? ¿Cómo salía? Ah. Así. Así. Jeje. Y ahora no sale nada. Porque no hay nada. Pero. Como yo tengo por aquí. Un poco de carbon. Carbonilla. Debe así. Necesita la que comer. ¿Cuál es la no llama? Ah. Esta es la que le pone lava. No. No quiero que te veo que hay combustible. Claro que sí. Esta es la no llama. ¿Qué te pasa, no llama? ¿No quieres o qué? Nada. Ya la tengo que quemar esto, ¿no? Sí. ¡Ah! Tengo la vencida al final de la llama Jeje, ya tengo esto Que chulo, me encanta Me encanta el botalia Me encanta el botalia Mira, y esta mana Lo conseguí Lo conseguí Pliky Que no, que no Que quiero que queme Vamos, vamos, que malo Va a tardar un poco Pero bueno, esto me encanta Like favoritos Comentad y nos vemos en el siguiente Vídeo, vídeo, vídeo Y se quemó, me encanta Adiós